Bueno amigos estamos acá en este nuevo video ya que pues el día de hoy venimos acá con Nora y pues a visitar y pues hablar algunos inconvenientes que hubieron verdad pues con doña Betty y pues la verdad es de que Kaylin si se molestó bastante, Kaylin si se molestó bastante y pues mayormente que estábamos ahí adentro y cuando vieron a Nora que su mamá se empezó a alterar ¿Ahí adentro estaban? Sí, ahí estábamos donde estaba, ahí donde está el pasamano Cuando ya empezó a alterar se iba a molestar algo pesado ¿Quién va a estar contento de que lleguen hasta su casa a decirle cosas? Como su mamá lo ha dicho, uno en su casa puede dejar quien uno quiera va y tampoco que lo lleguen a insultar Como mi mamá también ha dicho de que alguien le llega a molestar a ella a su casa, ella saca machete Es cierto A ella no le va a gustar que nadie la llegue a molestar a su casa Pero eso a ella no nos toma en cuenta ya cuando está en él A ella no le va a gustar que le vayan a gritar a su casa ¿Quién le va a gustar? Ni que la vayan a molestar Pero ella una vez se sobrepasó con Kaylin Como yo ayer no vine también muchas cosas, los nenitos estaban insultando Mira hasta dónde, otra, esta nene, van a hacer bolos ¿Y a ella qué le importa si van a hacer bolos o no van a hacer bolos a ella? Se cruzan de otra vez a esa vieja seca de la Kaylin que no me quiere dejar entrar en su casa Yo no tengo grabado en ella No, la Kaylin no quiere salir Tal vez no quiere salir por lo que pasó ayer seguro Ah, sí, cierto Y mayormente de que no era doña Betty no quiso entrar Obviamente usted sabe que ella es de palabras, pues está como guilde Tal vez por doña Betty hasta nosotros vamos a pagar el pato Ella se molestó bastante Ella se molestó, pues Si no, por eso estoy diciendo, pues, de que ella, pues... Todavía había hablado de buena manera, está bueno A ver si no, también se enojó conmigo Pero usted se encuentra que yo ayer no andaba aquí No, aparte de eso usted, usted dijo, bueno, de usted dijo a ella, pues, de que... Usted es una buena persona Usted es una buena persona Usted es una buena persona Y tampoco usted viene a insultar acá cuando usted andaba a bola O viene a usar problemas aquí Nada que ver Sí Sí Yo lo que le vine a dejar un montón Antes de venir aquí, creo que nos caímos Sí, por ahí creo que se lo pasó No se acuerda No Pero... Pero igual yo vine, pero solo vine, se lo dime Cierto Uy, a ella, lo dicen lo que a mí, porque yo me estiré para... Incluso ella ayer dijo a la Kelly, dijo que usted es diferente Porque cuando todo el mundo nunca ha venido aquí a decir Ah, Kelly, que ese no es mi sobrino Que Mario lo cachó encima del otro Y todo eso A mí no me interesa la vida de otra gente A mí no me interesa la vida de otra gente A mí no me interesa mi vida misma Viene a su mamá, empezó a insultar hasta de... Lissandro, que... Que no era su... Su nieto o algo así Pues de que ella andó... ¿Quién dice que es nieto de mi mamá y no es la niña? Que ella ha dicho a quién? Un tron mister Un tron mister, va Mira Un tron mister Pero no salí de ahí nada más No, ahí viene ahí No, ahí viene ahí No hay nadie 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 Es mal que se traten así O sea, que digan que te hijos van a ser un tronche Que es la vida de su futuro Si Como van a ir a un eso viene de más antes de años viene el problema de ese comportamiento sí no sé lo que le dijo creo que le dijo a don roberto que se entrara mejor nosotros veníamos con eso de venir a visitarla y pues venir a bueno se le venía a decir algo también que pues era algo importante también para ella pero como está reciente eso entonces para no incomodarla también nos venimos para acá para que no haya más más problema y mayormente que todavía está dando de entonces se puede enojar yo no me meto en vidas ajenas muchachos yo apenas ando con mi vida en veces que mis problemas para andar juzgando otra vida y no me meto nada bien ni de la kelly ni de mi mamá a mí me da igual si ellas dos se discuten sus problemas son de ellos yo no me tengo que mentir en nada yo me meto en mi vida mía de mis hijos y de ahí la demás que como dice ese dicho verdad más que te estás en tu vaina que nada te pasa yo no me voy a meter en la vida de la kelly mire kelly usted tuvo un hijo que no es de mi hermano a mí que me da pues ya que se metan en su vida es otra cosa ya ahora si ella viene la kelly viene y me dice nora usted también porque tuvo otros dos hijos de otro orden yo no me meto en la vida de ella no se meten a mí incluso que ella nunca se metió en mi vida mía ni yo en la vida sí porque así dijo que sí porque los tres te cuerdas con ella con el que vino para darle a la nora antes cuando ella vivió en la nueva le sacaron de cara a todas que era una huevona que no hacía eso sí porque doña betty hasta eso le dijo le dejó un carro todo le echó un carro a la mantenía a ella que le daba de comer y todo eso que ella le hacía a ver no sabemos nosotros como vivieron mucho la kelly iba allá se dilataba ocho días y ahí se venía otra vez para allá pero no iba seguido no iba así seguido casi y usted no era ahí llegaba a visitarlos o vivía por ahí cerca la kelly ya vivía con marvin pero se iba a estar ocho días con él viviendo allá en la nueva y de ahí ella se volvía a ir otra vez para allá y usted se iba a conocer a ella bien bien y era huevona pues así como dice yo como les digo yo nunca me metí en la vida de ellos yo miraba que marvin no tenía ni piso ni para la comida yo miraba que ella se le iba a comprar unos dos huevos y con eso comía todo el día y otra vez llevaba bolsas de hueso que le regalaban la carnicería y la kelly ahí la dejaba y ahí venía marvin me decía a mí no sé si le decía a ella que cocinara venía yo me ponía a cocinar porque a mí siempre me gustaba cocinar pero marvin a mí me decía mira aquí traje hueso cocinar me decía marvin a mí yo me ponía a cocinar no sé si él ya le decía a ella otra vez no le decía nada a ella pero yo me ponía a cocinar va entonces usted sabe de que más que todo de que pongámosle así verdad yo vengo pongámoslo así pues como un ejemplo vengo yo voy a mi casa verdad ahí está mi hermana y mi mamá verdad pero más a mi mamá pongámosle así que la quitamos a usted y ponemos aña beti viene marvin llegaba con usted porque a lo mejor sabía que había hecho con la kelly pues tal vez cometió como quien dice una falta y él en su conciencia sabía de que por eso no la quería molestar me entiende porque usted sabe que una mujer cualquier mujer pero se lo regalaban en la carnicería yo pensé que lo compraba bolsas de carlos trabajaba ahí él trabajaba en la parcela del don y el don tenía su carnicería tiene su carnicería y él ya como a las cinco le ayudaba a lavar la carnicería entonces llegaba él a la casa y llevaba un poco de eso mejor ahí llegaba y me decía a mí me iba a decir mira cocina eso me decía a mí pero a mí me decía no sé si a mí me gusta a cocinar a mí me encanta con ustedes se dan cuenta cuando compramos una carne y yo me pongo a preparar la carne y empiezo a tomar la iniciativa entonces yo me ponía a cocinar ya cuando estaba allá de la olla de comida decía más de tu comida decía gracias carlana me decía él y ya y ahí está mi casa está su plantillo yo me iba para mi cuarto a comer yo y se quedaban ellos con su bollada de comida yo por eso les digo yo nunca me metí en la vida de la kelly ni en la kelly conmigo por eso de que a mí si yo no sé nada yo ayer no estuve y yo no me di cuenta que usted era muy diferente que usted tenía un modo muy diferente las cosas que ella te decía o algo que tal vez más por eso no la llevaba su mamá y marvin son unas personas que no entienden no le dan razón por más que las cosas que le digan si así estaba comentando kelly de que usted pues a veces viene pero no viene así como que muy agresiva digamos cuando viene tomada porque cuando a veces habemos uno de que cuando andamos bolo digamos no reaccionamos diferente va porque cada quien reacciona diferente cuando está medio diciéndole un par de palabras a uno ya se altera y empieza a insultar a la persona que uno tomaba mis hijos empezó a sacar usted yo no porque obviamente si hayan dicho que uno está trabajando aquí no los hijos de uno ni otra persona vaya ahí a jajalo los hijos de marco los hijos de hasta el hijo de la hija de pelón gracias a dios mis hijos están bien están bien ustedes o sea más bien yo ser vez el que aguantarme porque no quiero comer si porque imagínate la nora pues cuando le sacan a sus hijos se enoja ah se molesta si bastante porque la mamá también o sea ella también trabaja y obviamente les da para la nena y ni salió a la kelly ya a ver si está encerró yo creo que se encerró porque el candado está por dentro cuando es por fuera es cuando sale el papá le dijo kelly le dijo a ella y él y él lloró el niño adentro de marco pero ella no quiso salir de ahí le habló por la puerta que es como vuelvo y le repito verdad se los vuelvo a aclarar a ustedes la kelly es una mujer que tiene palabra y obviamente ella está en todo su derecho pues yo si la kelly me dijeron a mí también miren ahora por usted su mamá también no tampoco no la quiero ver aquí yo entiendo va yo soy gente para entender va entonces ella lo que sí dijo que a su mamá ya no la quiere ver ella ya no yo tampoco para evitar problemas y como ella estaba diciendo van ahora usted qué opina sobre ese tema va de que digamos un dado caso usted pues o en su familia y en su hogar no hablan malas palabras pero llega otra persona y empieza a hablar vulgaridad a usted no le va a gustar mire porfa le bajo un poco esos malas palabras o platicamos otro día cosa de que a digamos a kelly no le pareció vento eso lo que ya no muy no muy está de acuerdo que empezó a las palabras pero nunca le hemos escuchado hablando malas palabras y como dijo kelly va de que ahí sí que depende como uno cría a sus hijos como le da uno los ejemplos la educación y pues tanto en la casa como en la calle porque ya la casa se va a hacer uno un santo ya en la calle va a ser otro como que no muy van todo lo que estaba así como se hace en la casa tiene que hacer en la calle a ver si te gusta contestar en la casa tenés que contestar en la calle sí sí porque ni mo que en la casa es uno uno brincó con la familia ya como otro que ya en la calle te la huevas a usted lo humillaste como dice a la china que dice que a la china le brinca en la casa y en la calle no con él ese es el problema así lo ha dicho doña lupe que a ella sí la maltrataste pero en la calle a alguien digamos a una patoja que te que te chifletea o te empiezan a insultar a una risa te da y te baja la chingada entonces a eso vamos va de que depende como más que todavía no hubo respeto y educación fíjense que yo tengo yo tengo mis hijos pero mi patojo grande que se mantiene ahí en la casa conmigo a él no van a ir una mala palabra él no él no dice una mala palabra si alguien le dice algo a él entonces le queda viendo la cara y se queda callado no contesta yo le digo mi hijo usted por qué deja que la gente en la calle le diga cosas no me gusta hacer malcriado mamá me dice no me gusta contestar mal me dice puchica pero no se deje en la calle le y a pesar de que usted no se deja de nadie mire su hijo y mire su hijo y mire su hijo y mire que va a ser así a la nena y hasta grande y hasta grande ya tiene 30 años y él no le debe una mala palabra nunca le he dicho que pego ahora no mire el Kike tiene 13 años mire solo mire el Kike tiene 13 años no lleva el ejemplo de la mamá que anda tomando dice su mamá verdad de que mis hijos algún día van a ser bolos yo no sé porque obviamente mire de ese cuenta don roberto no toma y tiene un hijo que si toma imagina pero el Kike no se perdió tampoco o sea es decisión de la persona pues o sea si él quiere agarrar ese vicio pero lo quiere agarrar así como que eso era vicios todos tenemos de más de algo verdad no hay en monedita de oro solo simplemente es de que ese vicio saberlo controlar pues me entiendes porque hay muchas personas que hace toman cuatro cervezas o cinco ahí andan queriéndose pelear con más de algo queriendo hacer relajo usted sabe que ellos son locos pero hay gente más loca y esa gente más loca hay otros locos mire y hay unos que ni piensan también para hacer las cosas y andando sano el vicio no es que uno lo va a aprender de otra persona el vicio si uno le gusta esa babosada uno mismo lo aprende mire su mamá mire su mamá hasta me maldició y yo no sé gracias a dios a uno más lo bendice pues uno mismo se echa la esa esa maldición porque porque no es bueno maldecir a otra persona maldita se va aquí como la erica que maldita me dijo que se refiere a que saber que pero se siente feo yo creo que pues también nos vamos a retirar porque si no ella no va a salir no va a sentir como que ella dijo también de que yo no tengo la necesidad de estar encerrada como que debiéndole a alguien yo quisiera también hablar con aquel si a eso veníamos también para que usted platique con pero tengo que venir una ocasión de que mire mejor dejémoslo para que pase se tranquilice las cosas porque si no ella pues así como ahorita está y nosotros llegamos más la vamos a presionar o alguna cosita así entonces mejor que yo le voy a decir verdad que yo voy a hablar con ella y le voy a decir que disculpe va por lo que mamá le dijo entonces yo sé que es muy difícil eso una de las cosas también es de que pues cuando uno está bien alterado uno no se controla ya es cosa de que cuando uno está bien alterado ya uno ya no haya que no se merece una disculpa al aquel o algo que uno pues a la vez disculpa no se anima usted disculpa a nadie a nadie para qué mi madre está muerta por las palabras que le dijo pues a mí igual me da por eso se lo dije a Iba Hierra por eso tiene un poco de culpa también por qué chingado ella llama a Marvy cuando Marvy estaba bajando en la nueva a ti la joyada de frijoles ella no la calentaba y la tiraba yo le daba el gran verdad